El pasado 27 de noviembre, Xtapan de la Sal respiró las vísperas del ambiente navideño. Entre luces y villancicos, la fraternidad de la gente del municipio se compartió en un fuerte abrazo, que reafirmó la importancia de estas fechas. La reunión entre amigos, familiares y vecinos fue en primera instancia para apreciar una pastorela muy divertida, personificada por los niños del lugar. El objetivo de esta reunión fue para llevar a cabo la grabación navideña de una televisora de gran importancia nacional, por lo que entre nervios y emoción llegó al lugar Alex Sintek, quien cantó y compartió autógrafos a sus seguidores. La trascendencia de esta presentación es la imagen que tomará Xtapan de la Sal a nivel nacional, ya que se reconoce como un municipio hermoso y con gente muy linda. Pues bueno, ahorita tenemos un evento muy importante aquí en el centro e invitarlos a que vengan a presenciarlo. Tenemos una grabación navideña y han escogido Xtapan de la Sal y creo que cuando lo escogen es por algo, porque damos y brindamos la seguridad, pero sobre todo en Xtapan de la Sal hay gente que brinda calidad y calidez humana. Estamos en espera de la Navidad, aunque en Xtapan de la Sal el amor, la paz y el afecto siempre se siente a lo largo de todo el año. Para TV Urbanas Noticias, Daniel Enojos Aragón.